¿Qué es la regulación de la propiedad intelectual? Que hay un cierto rechazo a esa hiperregulación del ámbito de los derechos de autor, porque efectivamente se entiende que algunas de las normas que están en tramitación, tanto las europeas como las españolas, puedan introducir sistemas de bloqueo de filtrado que afecten al copyright, pero también a otros contenidos, porque que una máquina discrimine un contenido u otro no garantiza que esto sea justo. Por otra parte, en el derecho español, que tenemos una modificación de la ley de impropiedad intelectual en vigor, que se ha conocido como ley SINDE y que fue muy contestada públicamente en los últimos años, y que ahora se refuerza, que es muy sorprendente, que la ley SINDE añada ahora, que se introduzca en la modificación que se está debatiendo en estos días en las Cortes, una posibilidad de que el Ministerio de Cultura, a través de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, pueda cerrar las páginas web sin autorización de los jueces, lo que es inconstitucional. O sea, directamente, o sea, se apruebe o no se apruebe esto en estos días en las Cortes, eso habrá que llevarlo al Tribunal Constitucional, porque no puede ser que los contenidos publicados libremente en un sistema de garantías de derecho a la información puedan ser liquidados o censurados sin garantías judiciales. La piratería ya no es el principal problema. Me sorprende que, efectivamente, sigamos teniendo un sentimiento de los políticos que es completamente contrario de nuevo al de la sociedad. Y me parece que esa desconexión luego genera también desobediencia civil, un cierto caos y otras respuestas. ¡Gracias!